Durante el año pasado se le solicitó al doctor Manuel Sáenz de Viteri que revisara a fondo los estatutos y reglamentos que nos rigen para actualizarlos, dando como resultado cambios que fueron discutidos en las sesiones del Consejo Ejecutivo y en la segunda sesión plenaria. Quiero solicitarle al doctor Sáenz de Viteri que nos comente para posteriormente votarlos los cambios que se realizaron tanto en los estatutos como en los reglamentos. Hemos de decir que aquí vamos a tratar los cambios al estatuto, por eso es que se llama una reunión junto con esta general de asamblea de asociados se pone como asamblea extraordinaria para poder votar estos cambios. Debo decirles que el estatuto es realmente muy estable después de que su última revisión profunda que fue de seis años, es una vigencia ya que tiene de seis años, cuando se dieron a conocer después de una revisión amplia en enero del 2009 realmente ha requirido de pocas modificaciones, se han hecho cambios leves en asamblea extraordinaria y hemos cumplido con lo que debe de hacerse con una revisión cada cinco años. Como ya lo dijo el doctor Celis, todo esto se trató durante las juntas del Consejo Ejecutivo 2014 y he de agradecer en mucho la revisión que hizo de este estatuto el doctor Humberto Buon Chavarría y sus observaciones. Las modificaciones en el reglamento y que complementan los cambios al estatuto fueron revisadas ampliamente, presentadas y ya aprobadas en la Asamblea de Representantes del 6 de diciembre del 2014 y es un complemento y no los mencionaremos más que los cambios realmente al estatuto. ¿Cuáles son estos cambios? En el artículo 4º de los objetivos de la asociación, en su fracción tercera, se agrega al final de esta fracción que se basará en el Código de Ética y Profesionalismo de la asociación. Esto se refiere al carácter que tiene la asociación en respecto a su condición en la sociedad. En la fracción de este mismo artículo 4º, en su fracción 4ª, se modifica a coordinar, asesorar y contribuir y avalar a grupos y asociaciones dedicadas a la enseñanza, estudio y práctica de la heptanología. De igual manera, a colaborar con las instituciones de educación superior que antes estaban incluidas en lo que se leía antes, pero se consideró que la sociedad no es para que esté avalando a las instituciones de educación superior. En el capítulo referente a los asociados, en su artículo 13º, la asociación está integrada por asociaciones de las siguientes denominaciones, se agregan dos figuras, ok, que están ahí marcadas en rojo, son asociados en entrenamiento y el asociado internacional. En ambos casos se crearon reglamentos de cuáles son las condiciones para pertenecer a uno y a otro y quedaron integrados como el anexo 1 y el anexo 2 en el reglamento vigente de nuestra sociedad. En este mismo capítulo de asociados numerarios, en el artículo 14, se agrega al final del mismo, asimismo, en el caso de cuotas de inscripción al Congreso Mexicano de Ophthalmología y del curso de actualización de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología, los asociados eméritos al corriente de sus obligaciones en los últimos 20 años y los expresidentes de la asociación quedan exentos de pago de la cuota correspondiente. En el artículo 24 de las corporaciones, que habla de las corporaciones reconocidas, es nada más la corrección de una palabra, de consejo consultivo, debe decir consejo ejecutivo. Lo mismo en el artículo 46 del secretario general, se corrige de consejo consultivo a consejo ejecutivo. Y en el capítulo de los cargos y las comisiones, el artículo 57 sufre un cambio de denominación, se considera que ya no es en nuestro entorno actual y global el de estar llamando Comisión de Honor y Justicia y cambiará una nueva denominación que esté más acorde con el momento actual y se llamará Comisión de Ética y Profesionalismo. En el capítulo de la separación de asociados, en ese artículo 26, en su fracción 2, por lo mismo se cambia el nombre de Comisión de Honor a Justicia a una de Comisión de Ética y Profesionalismo y en ese tercer párrafo otra vez vuelve a corregirse de consejo consultivo a consejo ejecutivo. ¿Por qué recalco que hay estos cambios? El consejo consultivo es el que se forma por todos los expresidentes, o sea, existe esa figura, pero es de todos los expresidentes y el consejo ejecutivo es el que trabaja mes con mes o es la mesa directiva que ejerce todas las acciones. En el capítulo de los consejeros, en el artículo 55, y considerando que nuestra sociedad ha crecido y que tenemos más de 3 mil socios y que hay ciudades cada vez más importantes, los consejeros, en lugar de ser tres, pasará a cuatro, y en donde se menciona que al menos dos deberían de provenir de las corporaciones ophthalmológicas asociadas, pasará a tres. El otro cambio importante es en que el capítulo de asamblea de representantes, de las reuniones de asamblea de representantes, en el artículo 35, en la fracción 1, en la cual se hace mención o se refiere a la elección de la sede del Congreso Mexicano de Ophthalmología, así como del presidente y del comité organizador de dicho congreso, esta fracción desaparece. Las fracciones segunda y la quinta se conservan y se recorre la numeración, quedando fracciones 1 a 4. Este cambio en la determinación de la sede la designará, es porque la designará ahora el Consejo Ejecutivo conforme al nuevo reglamento de congresos y esta circunstancia que ataña a la asamblea de representantes se presentó en diciembre siendo aprobada. Capítulo de la revista, que es nuestro órgano de difusión, tenía un error, que es la publicación, decía la publicación es bimensual y lo hemos decidido dejar en que sea bimestral o trimestral, actualmente es trimestral, pero para evitar estar haciendo cambios, y así mismo se corrige que en el aspecto que dice que lleva la cronología de los anales, dice anales de la Asociación Mexicana de Ophthalmología, debe de ser anales de la sociedad, que es el nombre correcto. El estatuto finalmente, el 70 del Congreso Mexicano de Ophthalmología, dice que es el Congreso Nacional y se corrige diciendo que debe ser el Congreso Mexicano. Esas serían las correcciones, señor presidente. Bien, muchas gracias. Una vez que han sido informados de estos cambios en los estatutos, quisiera que votásemos si no hay ninguna observación al respecto. Levantemos la mano para apoyar estos cambios. Muy bien, muchas gracias. Gracias.